En el municipio de Juárez, el abogado del quejoso ha manifestado que se irá a entrar al Cebetis, sin embargo nosotros tenemos una notificación que llegó ayer al municipio por parte de un juzgado de distrito donde dice que se concede la suspensión provisional al quejoso, es decir al Cebetis. ¿Qué quiere decir esto? Una suspensión implica que los actos se tienen que conservar como están actualmente. ¿Cuál es este acto? Bueno básicamente que la posición la tiene el Cebetis y que nosotros respetemos la posición del Cebetis, razón por la cual no hay actual, no va por el momento entrega de la escuela por parte del municipio de Juárez.